José Antonio González Anaya, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, aseguró que Andrés Manuel López, obrador, presidente electo de México para la Administración 2018-2024, no recibirá crisis ni deuda, sino que tendrá una economía en crecimiento. En entrevista con el diario El Universal, González Anaya declaró que, al igual que en, los últimos tres cambios de gobierno, López Obrador recibirá una economía en crecimiento pues, según su versión, gozará, de finanzas sanas y una deuda pública manejable con tendencias descendientes. Asimismo, comentó que ahora que la elección, ya está resuelta, se trabajará en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Con el fin de que a finales de 2018 se tenga una economía más sólida y fuerte. AMLO, presenta paquete de iniciativas almohadilla al momento desde su casa de transición. Andrés Manuel López Obrador habló sobre los planes que, tiene para el país. Y se escucha con mucha atención. Ya nos sigues en Instagram. La neta noticia son Friday, August 10, 2018 Sobre la deuda pública José Antonio González Anaya indicó que en la, administración de Enrique Peña Nieto la deuda se ha manejado a un nivel histórico, Pues en 1982 era, de 65% del Producto Interno Bruto, PIB, y en 1987 llegó al 90%, sin embargo, ahora se está buscando cerrar con el 45%, Pese a que inició en 37. Hoy anticipamos, cerrar el año con una deuda de cerca de 45% del PIB, lo que sea, comentado que arrancó el sexenio con 37% del PIB, entonces si se ha incrementado la deuda. Tenemos que verla con más cuidado finalmente, González Anaya señaló que si se cierra con el 45%, habrá un aumento de 8 puntos en el sexenio, de los cuales, 4.5% se deben al efecto, del tipo de cambio, 1.5% a que se transparentó la deuda de pensiones de la Comisión Federal de, Electricidad, C, y Petróleos Mexicanos, Pemex, y 2 puntos por inversión como lo marca la ley. Foto, Galo, Cañas barra Cuarto Oscuro con información de El Universal y La Saga Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered.